Tome, yo... Tommy, escúchame. Es el contratante. Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, sí, entiendo. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¡Rayos, ¿qué eres? Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Oh, cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño... Esto es lindo, pero... Creo que está trabado. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. Oh, bien. Puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisiera. Eso quisiera. Buenas noches, pequeña. Buenas noches, pequeña. ¿Qué fue todo eso? Oh, maldición. Olvidé darle esto. No. No. Papá. No. 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 ¿Qué sucede? Ahí está su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde demonios estás? Llámame. En camino. ¿Dónde está? ¡Ah! 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 Allí estás. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién trataría de entrar? No. ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? ¡Dios! ¡Jimmy! ¡Papá! ¡Cariño, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Jimmy! ¡Está bien! ¡Jimmy, quédate atrás! ¡Jimmy, te lo ha abierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Tommy, vamos. ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. ¡Dios, cariño! ¡Mientras estás lleno de sangre! No es mía. Solo salgamos de aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. Podemos irnos, por favor. Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Ahí, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular, sin radio. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. Dijeron hacia dónde ir. Dijo, el ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. No significa que hay que largarse. Toma las 61. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados. Toma la casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en mí. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tiene un niño, Joel. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. No, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo, ¿qué pasa? Dios, da la vuelta. Ay, Dios, mi Dios. ¡Tommy! 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 ¡Hiraki! ¡Diablo sucedió! ¿Qué diablo sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Demonios! ¡Hiraki! ¡Hiraki! Vamos, gente, muévanse. ¿De qué están oyendo? Sacarlos de aquí. ¡Eso trato! ¡Ah! ¡No podemos quedarnos aquí, Tommy! ¡Yo no puedo atravesar los dos! ¡Detrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! ¡Atrás, cariño! ¡Atrás! ¡No! ¡Joder! ¡Papá! Estoy aquí, cielo. Estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Tendremos que correr. Mantennos a salvo. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Está muerto! Solo mantén los ojos cerrados, cielo. ¡Sigue corriendo! ¿Qué es esto? No haces peligro. No mire. ¿Por qué? Solo mire la vica. ¡Por aquí! Sonremos de esto. Lo prometo. ¡Retrocede! ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡No! ¡Vamos! ¡Está muerto! Ya casi llegamos. ¡Maldita sea! ¡Entran por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡Jone! ¡Muévete! ¡Veo la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¿Tía Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! Ya casi llegamos. ¡Papá! ¡Papá! Está bien, cielo. Estamos a salvo. ¡Hey! ¡Necesitamos ayuda, por favor! Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo. La hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien. Te levantaré. Lo sé, cariño. Sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño. Lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burocratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. ¿Ahora no pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. Un momento. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapara primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Espera, ¿hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. Ah, qué porquería. Los soldados deberían encargarse en el exterior. Me aseguraré de decírselo. Me aseguraré de decírselo. Atención. Los ciudadanos deben llevar su año a su hábito o conmigo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. Hey, cuando lleguen las raciones a ti, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Déjame, padre! ¡Mira que al suelo! ¡Déjame, padre! ¡No necesitas mano! Manos en la maldita cabeza. Háganlo. Escarnéalos. Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escabullirse. ¡No! Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Puede avanzar. Dejenme ver. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien. Pueden avanzar. Gracias. ¡Oh, mierda! ¡Ságan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérrenla! ¡No cierra! ¡Disparen! ¡Están huyendo! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Suficiente del camino fácil. Véndete, ¿está bien? Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? O podríamos dejar que Robert se vaya. Lindo. Ey, Tess, ¿ves esa basura? Estuve allí. ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado. Pase por ahí. Sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene. Ha estado haciendo preguntas, intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. Ey, mantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. Marlene está buscando a Robert. ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Somos nosotros. Ey, amigos. ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Cuídense allá afuera ¡Oh, Dios! Este lugar es horrible Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo Que se haga la luz Vamos con nuestro equipo Las mochilas aún están aquí No hay mucha munición Bueno, haz que cada tiro cuente Bien, Texas Súbeme ¿Quieres subirme? ¿Estás listo? Sí, señora Vamos Ve Entendido Ten cuidado ¿Cuándo no lo tengo? ¿Es una pregunta con trampa? Hacía tiempo que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar Hey, prueba por esa área de allá La tengo Bien, tráela Damas, primero Damas, primero Damas, debes estar pensando en alguien más Todo es relativo Por aquí Vamos a ver Gracias. Por aquí abajo. ¿Es que Robertão tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos a Bill el mes próximo. Más píldoras, muchas municiones, seguramente. Un momento, esporas. ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado. Deben provenir de alguna parte. Mantente alerta. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los ojos abiertos. Deberíamos poder pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El cilorraso se cae a pedazos. Cuidado. Por aquí. Despacio. Cuidado, cuidado. Ayúdame. Mi máscara se rompió. No, no dejen que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Más adelante! ¡Shh! ¿Cómo le aturo crecer? Bien, esos son todos. Esperemos. Regresemos a la ciudad. Regresemos a la ciudad. Regresemos a la ciudad. Regresemos a la ciudad. Eso es lo único que amo del exterior. Realmente odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? ¡Ey! Si no estuvieran vencidos sería una buena idea. Por aquí. ¡Suscríbete al canal!